Me siento muy orgulloso de que me etiqueten de franquista. La grandeza de Franco está en sus obras. La grandeza de Franco se proyecta más allá de la vida de Franco. Franco solucionó muchísimos problemas y muy graves. Dígame de quién es la seguridad social. Quién hizo la sanidad pública. Quién levantó e industrializó el país. Nadie le podrá decir nada en contra de Franco, de que era antirepublicano ni nada parecido. Franco siempre será la solución a todos los problemas que pueda tener España o el pueblo español. ¡Gracias!